Me baso en la evidencia, no en las opiniones, cualquiera puede opinar. Ah, pues ahí escuché, me dijeron, esto está sonando. Yo ya no manejo las decisiones de mi vida bajo ese tipo de criterios. Yo quiero ver hechos y quiero ver evidencias. Y como les repito, estuve en la primera fase de ese análisis de factibilidad que he visto hace casi dos años, mirando evidencias. Y Cosme es una compañía que se fundó en 1999, eso es una evidencia. Nosotros no somos un ejercicio ni un laboratorio experimental como muchas compañías. Nosotros sabemos el oficio. Esta compañía ha logrado mantenerse vigente por 33 años. No hay muchas compañías de la industria que logren superar tres décadas estando vigentes. Me sobrarían los dedos de mis manos. Y uno tiene que aprender a respetar ese tipo de empresas. No hay compañías en ese nivel, no hay compañías malas. Tal vez lo que hay es momentos para entrar o no a este tipo de compañías. Cualquiera que me diga a mí que Amway es una mala compañía, en mi opinión, es una persona ignorante. Porque una empresa que facturó el año pasado 12.500 millones de dólares no puede ser una mala compañía. Hay momentos, de momentos. Y lo interesante de esta industria, y eso no lo van a encontrar muy frecuentemente en ninguna herramienta de oportunidad o en ningún training, es claro que si usted entra primero y encabeza una organización, tiene una ventaja técnica para recibir recompensas y conseguir resultados más rápidamente. A ser pionero, a eso me refiero. Y se tiene que entregar o presentar una serie de ingredientes fundamentales para que aparezca eso. Entonces, lo primero que yo buscaría son cinco conclusiones para tomar la decisión de creer en un proyecto y ponerse a trabajar. La primera es, mientras viene el video, hoy vamos a trabajar aquí en el tablero, para que sean flexibles. ¿Quiénes? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es lo primero que yo investigaría de una compañía. ¿De dónde venimos? Una buena cantidad de empresas que están tratando de penetrar el mercado colombiano, pues no son compañías que tengan una estructura como la que tiene en Costco. ¿Ok? Hay muchas empresas que son privadas. Costco es una empresa pública. Y cuando una empresa es pública y se utilizan la bolsa de valores, tienen que presentar el resultado de sus operaciones financieras a sus accionistas. Y al ser una empresa pública, el ejercicio financiero está abierto al público y es auditado. ¿Y el manejo es distinto? Correcto. Totalmente. Costco es auditada por ver nuestra unión, lo que dice en la bolsa de Hong Kong bajo la acción 0288. Entre el año 2010 y 2012, la acción sovió un incremento de 63 puntos, lo cual para quienes saben la bolsa es bueno. En un mercado que ha sido duramente golpeado últimamente por los crisis europeos y de Estados Unidos. Nuestro músculo financiero viene de un grupo empresarial muy sólido, que se llama el grupo Berjaya, con B de burro y J de yuca. Berjaya. Este es un conglomerado de compañías, tienen 23 empresas públicas. La compañía se fundó en 1979 y envidió a esta empresa, se llama Auxua. Para que no se les olvide, acuérdense de la frutica Ushua. Es un hombre fantástico, en 1952, un poquito. Pero cuando lo escuchan hablar, se vuelve un titán, se vuelve un gigante. Él comenzó su compañía y empezó a hacer ventas por catálogos en 1979. El día de su querida, vendía para mujeres. Solo trabajaba con mujeres. Hasta el día de hoy, el señor Ushua piensa que las mujeres son más responsables, más trabajadoras y más disciplinadas que los hombres. ¿Algún hombre tiene alguna duda? 15 años después, en 1994, la compañía estaba facturando un poco más de 400 millones de dólares. Y el técnico empresarial, que si hacemos un ciclo y que ya, por ejemplo, el grupo Aguilar Lula, en muchos de sus ojos, en Cosway, le hizo una oferta extraordinaria al señor Ushua. Y ha venido buena parte de la empresa Cosway, que inmediatamente colocó la compañía en la bolsa. Es un negocio muy estable, los números están, ustedes solo tienen que googlear Financial Statements, Cosway, y ahí van a encontrar el estado financiero de pérdidas y ganancias de la compañía para el año 2011-2012. Y quienes sepan interpretar los balances van a quedar bien sorprendidos. Ese es el primer punto que quiero dejar claro. ¿Quiénes somos? Bueno, somos una compañía sólida. 24 países. ¿Por qué no estamos en más países? El señor Ushua estaba muy a gusto con lo que estaba pasando en Asia. En Asia somos una compañía muy bien reconocida. Estamos en Malasia, Finlandia, Corea, Japón, Brunei, Singapur, bueno, se me escapan algunos nombrecillos, pero en Asia...